Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia ahora relacionada con Transformers porque como sabemos finalmente Michael Bay no va a regresar a la película de Transformers y bueno, la última secuela de Transformers The Last Night no está siendo desarrollada bueno, de hecho es un gran alivio que para mí que no vaya a haber una secuela de Transformers The Last Night recordemos que esa película fue un fracaso tanto en taquilla como en crítica y bueno, para mí y además desde la primera película hasta Transformers The Last Night tuvieron actores pésimos, bueno, partiendo por Megan Fox que fue una asquerosidad y una mujer que pretendían tratarla como objeto partiendo también por Chia LaBeouf que me dejó a mí mal parado como fan de Transformers por estar metido en un cabaret y bueno, partiendo además por otros actores que fueron pésimos, bueno Mark Wahlberg fue un pésimo actor en Transformers, lo mismo Laura Haddock y también Anthony Hopkins que fueron una porquería de actores en Transformers The Last Night y bueno, a mí me gustaría que hubiera un spin-off de Optimus Prime y una secuela de Transformers The Last Night y eso me gustaría que hubiera en un futuro una secuela de Transformers The Last Night menos con los actores que han protagonizado menos que le estén protagonizando actores como los que ya acabo de mencionar y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!